No, no, el cuerpo técnico no creo que tendría que dar un paso al costado. No, la directiva. No, no, la directiva hace su trabajo y bueno, está en el lugar que querían estar, ¿no? Entonces no van a dar un paso al costado. Eso está claro. Lo que tendría que rever la directiva es que, ¿qué hacemos a partir de ahora que las cosas no están bien, no? Claro. Hacerse una autocrítica hacia adentro, ¿no? Si los resultados no se están dando es porque algo no se está haciendo bien. Entonces yo como viéndolo de acá afuera yo creo que la directiva debería hablarle a la afición del Cruz Azul que, bueno, que son autocríticos y que quieren lo mejor para la institución, para lo deportivo y en lo que viene a futuro, ¿no? De poder estar todos alineados para un bien en común todos, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí sería bueno poder hablarle a la afición. Pero bueno, yo no soy nadie para decir qué es lo que hay que hacer, pero me parece un buen momento para poder transmitirle tranquilidad a la afición del Cruz Azul que a partir de ahora, bueno, a ver cómo se va a trabajar a futuro, a ver qué es lo que viene y todo eso, ¿no? Porque en ese sentido no es muy claro todo.